Aquí seguimos como cada jueves en directo, ya saben en su programa 986-900-924 si quieren llamarnos y pues charlar con nosotros en esta noche de jueves y si no pues en nuestro contestador automático 986-229423 o a través del correo electrónico vigodecerca.com. Seguimos charlando con el alcalde y decíamos ahora en la publicidad mientras estábamos aquí pues charlando un ratito que esta semana hemos celebrado el 4 más 3. El 4 más 3, sí, sí. Ha estado bonito el eslogan, 4 más 3, está bien. Bueno, 4 más 3 es que el gobierno que yo presido cumplió hace muy poquitos días 4 más 3 años, 4 del primer mandato y 3 años del segundo. Y entonces hicimos este vídeo e hicimos una presentación de los logros de estos 4 más 3 años. Entonces seguramente el vídeo con la música habla por sí mismo. ¿Lo dejamos? Lo dejamos. No, 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 nos lo llevamos. Nos lo llevamos. Nos lo llevamos. Nos lo quitamos. Luego lo vemos, vale, vale. Y digo yo, alcalde, ¿qué sensación tiene un alcalde después de...? No en esa presentación, que lógicamente esa presentación es de cifras, de datos, de... Pero también es emocionante. Exactamente. No te vayas a creer. Pero esa parte de 4 más 3, ¿qué supone para el alcalde de Vigo? Primero, en el ámbito personal, ¿no? Una parte muy importante de mi vida. Muy importante. Seguramente... Este es el vídeo, ¿no? Seguramente la parte más importante de mi vida política, que es la alcaldía de Vigo. Y segundo, pues, y modestamente, pero una cierta satisfacción de un trabajo bien hecho. Porque al final, fíjese, 510 ruas humanizadas, pues es una forma de contar la ciudad, ¿no? Tantas y tantas calles, una ciudad a chicos jóvenes, significa deporte, significa parques infantiles. Este era el árbol de Navidad de este año pasado, ¿no? Son muchas vivencias, porque cada una de estas calles fueron horas de trabajo, fueron esfuerzos, fueron ilusiones, ganas de que quedara bien. Y al final se va reflejando en esto que sale, porque la fuimos haciendo desde la conciencia de que Vigo es una ciudad distinta, diferente, ¿no? Con una dinámica excepcional. Y claro, cosas como ver Citroën, ver aquí el puerto, que es nuestra fuente de vida, es de lo que vivimos. Y los esfuerzos que fuimos haciendo, esto por ejemplo, haber creado 17.000 empleos, pues piensas cada uno es una familia que consiguió un sueldo y eso te genera emoción, ¿no? Ver, pues esto ahora el deporte, ¿no? Pues es todo el apoyo que le dimos a todo el deporte de base, abrir pabellones nuevos, abrir nuevas zonas de deporte, campos nuevos, campos de fútbol nuevo, estar al lado de niños y niñas pequeñitos que hacen deporte, verlos como disfrutan, ver como disfrutan los padres. Pues es una parte muy emotiva de la vida, ¿no? Y piensas que tanto tiempo dedicaste a esto y dices, bueno, pues ahora abrimos un albergue, la gente dormía en las calles antes, ahora ya duermen aquí. La UNED, llevábamos décadas esperando por la UNED y la fuimos abriendo, conseguimos sacar adelante la estación, no fue fácil, la quería parar el Partido Popular, estamos en la pelea del aeropuerto, que es lo que cuenta, esto es balotea, ¿no? Abrimos una pinacoteca como esta, es la cultura y el impulso a la cultura. Esto está muy bien, ¿no? Que es las ruinas romanas que ahora tienen tantas visitas que ya no damos abasto. Y sigo invitando a la gente, Casco Bello, que lo remodelamos, ¿verdad? Tantas calles que fuimos haciendo con cultura, el Auditorio Mar de Vigo, parece increíble, pero hace cinco años no estaba ahí el Auditorio. Y digo yo una cosa, esto lo piensa uno una vez se lo ponen encima de la mesa, pero ¿hay que ponerlo encima de la mesa para que uno haga una reflexión de todo lo que ha hecho en 4 más 3? Sí, sí, yo lo voy viendo porque lo vivo, esto es mi vida, ¿no? Lo vivo tanto, pero a veces el verlo todo junto te da la sensación de cuánto avanzamos, ¿no? Trabajamos mucho, hablo de la ciudad, ¿no? Pero cuántas cosas conseguimos, fueron 4 más 3 años, fueron 7 años de logros continuos, de todo, todo fue saliendo para adelante, todo se fue logrando. Los parques de mayores, por ejemplo, cuando yo llegué a la alcaldía había uno, ahora hay 50. Parques infantiles hicimos 140, ¿verdad? Conseguimos que tantos y tantos niños tengan sus parques y ahora, pues cada vez nos piden más y seguiremos haciendo más. Y al final esto fue el ver estas fiestas que fuimos haciendo, ¿no? Yo cuando veo, por ejemplo, gente corriendo por la calle, en parques de castelos, en la calle, en tantos sitios, pues al final descubres que mereció la pena, mereció la pena. Porque yo también debo decir, y lo quiero decir así al final de este vídeo, ¿no? Que el esfuerzo personal es muy importante, muy importante. Yo le tengo que agradecer muchísimo a Cristina, mi mujer, el apoyo que me da. Porque me permite el estar dedicado cuerpo y alma 365 días, 24 horas al día, a la ciudad. Y yo creo que la política en Vigo tiene que ser así, ¿no? Hoy, por ejemplo, pues fue un día muy importante, porque hoy me levanté, a las ocho llegué al Consello, trabajamos por la mañana, estuvimos allí planificando cosas, cogí un coche, me fui a Oporto, estuve con el alcalde de Oporto, era la primera vez que visitaba a este alcalde en la ciudad de Oporto. Hicimos un acuerdo conjunto de promocionar en el extranjero el turismo de Vigo y el turismo de Oporto juntos. Si vamos a hacer promoción, pues en Argentina y en Brasil, cada vez que alguien venga desde Argentina a Galicia, a Vigo, que venga un día a Oporto, cada vez que venga alguien de Brasil a Oporto, que venga un día a Vigo. Vamos a hacer conjuntamente recuperación de cascos históricos, ellos y nosotros. Vamos a hacer conjuntamente Smart Cities, ciudades modernas, de progreso, de innovación. Esto que hacemos, que estamos instalando unos semáforos que cada vez que vean venir un autobús se ponen en verde para que el autobús o la ambulancia o la policía pasen. Estos semáforos que los invidentes aprietan un botón y entonces se ponen sonoros para ellos y tan pronto pasa, vuelven otra vez al silencio porque molestaban el ruido para los ciegos, molestaban las viviendas. Esta forma de saber el consumo de agua de forma electrónica, saber donde hay un vertido, donde hay una fuga, se sabe electrónicamente y se repara. Pues eso lo compartimos hoy al alcalde de Oporto y al alcalde de Vigo. Por cierto, el alcalde de Oporto, gran conocedor de Vigo, ¿verdad? Tiene una parte de su vida aquí en Vigo, debo decirlo. Y empatizamos bien, congeniamos muy bien. Pues estuve allí, recorrí aquellos, cogí un coche, me vine, fui al ayuntamiento, trabajé y al acabar de trabajar me vine a este programa. Pues esto se hace porque al final obtienes el entusiasmo de la gente que te dice alcalde, sígase. Y estas llamadas en las que te dice apoyo, sigue de esta forma, pues cuando llego a casa, porque ahora cuando llegaré a las once y media, pues les tengo que decir, soy humano y me canso, llego cansado. Normal. Llego cansado. Si no se cansa le digo una cosa, llamaría yo a alguien especializado porque entonces ya sería lo máximo. Sí, pero hay que mantener el ánimo, ¿verdad? Ya me contarás el secreto, porque yo a veces llego a la ventana. Y parece un eslogan, pero es la verdad. El secreto es la gente que te anima. Y la gente que te dice adelante, 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 aquí te que te dicen de este programa, porque ya te hablan de este programa, ¿verdad? Pues te da ánimo también a hacerlo. Gente como, que le llevamos mucho tiempo esperando, porque nos ha encantado el vídeo. Antonio, buenas noches. Hola, buenas noches. Disculpa, es que nos hemos emocionado con este vídeo. Bueno, no pasa nada. Adelante. Hola, buenas noches. Buenas noches, Antonio. Antonio. Bueno, mire, yo llamé en una ocasión, con respeto a aquí, doctor Corbal, número tres. Sí. Hay un... Empieza en el uno, el tres, y luego tiene la entrada en un callejón que hay. Sí. Los ingíbicos siguen haciendo sus cosas ahí. En aquel callejón, sí. Sí, exactamente. Vinieron una vez, lo baldearon, pero dejaron de venir. Correcto. Y el baratero, en realidad, pasa muy poco por aquí. Es un acceso que utiliza muchísima gente y... Lo conozco, lo conozco bien. Bien. Y con respecto a la calle, le diré, le doy un notable nada más. Le daría un sobresaliente. Le doy un notable. Le daría un sobresaliente. Cuento. Le cuento. Las aceras de esta calle son muy transitadas por niños. Sí. Porque hay varios colegios, hay un instituto, hay un instituto de formación profesional, y el margen derecho tiene una anchura de un metro. Siendo la calle como es de una dirección única. Aquí tenían que haber hecho una... urbanizarlo como en lo que va Vulcano, en Enrique Lorenzo. Entonces quedaría una calle perfecta. Claro. Le doy solamente ese. Un notable por por el asfaltado. Sí. Porque estaba hecho pena. Y ahora, en fin, está perfecto. Pero con respeto a eso, ya que hicieron esto, pudieron haber hecho lo de las aceras, que ya le digo, el margen izquierdo, aún menos mal, pero el margen derecho, ¿eh? Bueno. Tiene una capacidad de hacer la acera muy pequeña. Y yo veo a estudiantes, a niños, que cuando vienen en grupo, unos van por fuera de la acera. Y es un peligro. Bueno. Y nada más. Felicitarle por lo de... por lo del concierto. Y teníamos que hacer otra para el hospital. Bueno. Traer a la Panorama, traer a la Casa Blanca, traer... y que se volcase todavía. Si había 100.000 personas. Tiene que haber 200.000. Muy bien. Pues nada más. Muchas gracias, Antonio. Buenas noches. Muchas gracias. Bueno. Primero, el callejón y la zona de Baldeo. Bueno, ya diré que lo hagan de forma permanente. Hay algunas zonas que son estos pequeños callejones, dicho que sea con todo el respeto. Bueno, que alguna gente cree que son utilizables para tirar basura, etc. Bueno, yo lo que voy a hacer, Antonio, es tratar de ya de conseguir que lo baldeen de forma permanente X veces. Es decir, cada X tiempo buscaremos una cadencia de tiempo razonable, pero que lo baldeen. Ya asumo yo el compromiso, Antonio. Porque efectivamente recuerdo que lo mandé baldear y debieron entender que era un baldeo... No, no. Tiene que ser un baldeo continuo. Entonces tiene que formar parte de la limpieza habitual baldeada porque es una zona que debido a comportamientos poco cívicos, pues hombre, no está lo suficientemente bien tratada por parte de la gente. Esto... Vigo es una ciudad limpísima. Somos la ciudad más limpia de España. Yo estoy orgulloso. Pero hay algunas zonas y algunas ocasiones que algunos cívicos tratan peor. Yo noto bastante mejora porque si no las multas caen en excrementos de perros. Está mejorando. Está mejorando. Qué pena que haya que hacerlo así. Un poquito a poco. Pero bueno, tiene que ser a través de multas. Si no, el personal son el 2% de los que tienen perros. Pero ese 2% hace mucho más. Y además suele ser gente de una... Bueno, gente ya más mayorcita porque yo veo muchos chicos y chicas jóvenes que van con la bolsita. Con la bolsita, sí. Le llevan atada allí en la correa, van más bien allí estupendamente. Cívicos, da gusto, ¿no? Y después con respecto a doctor Corbal, bueno, déme un poquito de tiempo que todo se puede hacer. Todo se puede hacer. Enrique Lorenzo quedó bien, doctor Corbal también quedó bien. Es cierto que doctor Corbal también es una calle muy transitada. Déme un poquito de tiempo porque todo esto lleva sus pautas. ¿Vale? El asfaltado quedó bien, estamos contentos. Bueno, la calle es una calle estrecha, ¿no? Es cierto que la dirección única ayuda, pero muchas veces a mí me gustaría poder hacer aceras de 2 metros y pico. Me encantaría, pero las calles dan para lo que dan. Pero, Antonio, déjeme un poquito de tiempo y a lo mejor se lleva una sorpresa. Déjeme un poquito de tiempo.